A los 79 años perdió la vida Roger Aguilar Salazar, normalista de profesión y recientemente electo como diputado federal por el Tercer Distrito de Mérida por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Aguilar Salazar falleció en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, donde reingresó a fines del mes pasado por un cuadro de neumonía. El deceso fue confirmado por amigos cercanos del profesor, quien fue declarado diputado federal electo después de una impugnación que presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los resultados de la votación del pasado primero de julio, que le daban el triunfo a la panista Cecilia Patrón Laviada. Don Roger es egresado de la Escuela Normal Ural San Diego Tecash y encabezó numerosas movilizaciones sociales, desde protestar por el cierre de su escuela en 1969 hasta ser fundador de Morena en Yucatán luego de pasar por numerosos partidos siempre de la izquierda mexicana. Su suplente en la Cámara de Diputados es Limber Interiam. Deja como deudos a su viuda Mirna Buenfil Valencia y a sus hijos Tania y Fidel Efraín. El profesor fue velado y quemado en la funeraria La Piedad. Con imágenes de Francisco Baeza Liliana Hernández, Notivision.